El club de patinaje Power Skate realizará el 7 de abril un festival para la categoría de iniciación formativa, evento que se llevará a cabo en la pista de patinaje del Coliseo Benicio Echeverry. El festival será un evento que deben aprovechar los niños y niñas que practican este deporte, para que se motiven y sigan adelante con su carrera deportiva. Hay un festival, es un festival donde el club Power Skate lo realiza, y pues es un festival para incentivar a los clubes, otras partes para que vengan y pues los niños tengan conocimiento de la pista, para que vengan, compartan y disfruten. Afirma Sandra Sabogal, profesora del Club Tuluá Sobre Ruedas, que cada patinador que participe en la competencia se llevará una medalla y reconocimiento por parte de los profesores. Normalmente los festivales, por eso les llama festival, porque es para que todos los niños obtengan su medalla de participación, todos los niños salen ganadores. Igual de todas maneras se realizarán tres pruebas, en la cual hay una prueba de las tres que van a premiar aparte, la premiación es aparte y ahí sí salen cinco destacados. Además de las medallas que se otorgan por la presencia del competidor en el festival, se premiará de forma especial la prueba de fondo. La prueba de reacción, velocidad y fondo. La prueba que van a premiar es la de fondo. Pues según lo que nos dijeron, el primero se gana su trofeo y los otros cuatro deportistas obtienen su medalla. Se espera la participación aproximada de 600 patinadores.